Hola mi gente, ¿qué tal? Yo conozco a Dani como freestyler No en persona, quiero decir, sino como improvisa Y la verdad es que es algo que me gusta bastante Vamos a verlo juntos Empecemos por Bizarrap Un momento, perdón Tengo la duda, esto siempre Es freestyler, hostia, no lo había visto Vale, fue la coña Está en el título, pero no lo había visto Ahora esto me está pareciendo mucho mejor O sea, ¿hola? Vale, vale, vamos a darle otra vez ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nos intento Tener el comienzo Como yo lo pienso Cada vez que lienzo Cregan el talento Gana al resto Que tienen conocimiento O reconocimiento Ese falso Que no es cierto Porque parto todo su sencillo Con un freestyle No digo ser un buen artista Pero tampoco salgo en la revista Así que vos a mí No me insistas A ver quién me explica De qué sirven todos Esos likes de lista Si la calle no te verifica Tonto no lo intentas Te falta esa pisca Y Desapago el brillo No me sale tan sencillo Después lo pongo a rapear Y se queda en piso Después le pido Que pasen un lixo Me quiero fumar uno Después te giro la seca Aunque no te juro Ah, bueno, bueno, bueno Te giro la seca Aunque no te juro Me hace gracia que le dejen fumar ahí Porque yo la última vez que intenté Vapear en un estudio de grabación Me dijeron Para He asustado al gato Muy bien Lo veo muy top Sobre todo pues eso Un freestyle guapo Bien, muy bien Muy bien fluido Me ha gustado mucho Mucha variedad de flow Muy adaptado a la base No sé en ningún momento O sea, un 10 Oye, los gatos se están pegando Vamos a ver otro freestyle Que tampoco he visto A ver qué tal Y qué onda Qué bajón, ¿eh? Saben dónde voy Saben dónde estoy Soy un alien boy Soy un alien boy Soy un alien boy Pero con más flow Es incógnito lo que me sueltan Me cuentan algo Pero no le dan las cuentas No es verdad No era una cosa tan cierta Como lo decían Que tenían supuestas ventas No se encuentran dentro de ese historial oculto Mi rap siempre se mostró en el momento justo y lo justo Después ponía los puntos No salía, no era corrupto Se desenvolvían melodías sin puntos Sale como quiere y vuelven en esa pista Mueren los raperos, quieren ser artistas Pero les falta ese estilo y esa pizca Que pueden encontrar en todos mis tracks mixtas Artes marciales Que suenan como actos cruciales En principal, principalmente para lo que sale Demostrando que corrompe mentes en instrumentales Mo, vine a enseñarles de modales A esos rappers que se quieren acomodar los pañales Están cagados encima, son todos iguales Ninguno distingue, a ninguno le sale Como este estilo tan descomunal Ves que cada vez que llego se vuelve algo mortal Algo similar a una patada en la chubular Que te entra por atrás Flap, 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 ruidos en el track Emito Digo las cosas una vez, no las repito Fijaos, voy a ser sincera Que este no me ha llamado tanto Alguna frasecilla que me ha gustado Pero me ha gustado mucho más el anterior O sea, aquí también ha puesto la voz más grave Simplemente que no me atrae tanto como el otro Más que nada porque el otro pues veía que jugaba mucho más Que por cierto, vaya sugerencia que me acaba de salir Si os interesa que reaccione a alguno de estos cuatro freestyles Me lo decís La verdad es que yo lo veo bastante potente los cuatro Así que nada, está en vuestras manos mis amorecitos Pero todo esto ha sido freestyle Quiero también echarle un ojo así con vosotros A ver cómo escribe Así un ojito rápido Vamos para allá Hostia, es que muy buena la imagen La calidad de imagen es increíble Claro No van a hacerlo con una patata frita, ¿no? Estos cuentitos de cácter que solo se quedan en parla Mientras que nosotros si hablamos de cosas podemos mostrarlas Escucho sus temas y pienso en terapia No me pueden generar tanta rabia Hoy te critican, mañana se acercan Con la excusa de todo cambian Pensé que era más complicado Hoy no entiendo porque hay cantos tarados Patiéndolas de que soy un bispero Contra mí se van a ir pifiados Esos círculos son todos cuadrados Eso lo tengo bien claro Muchos están en la cima pero solo yo estoy parado Y qué rados están si piensan que me mate Buscando tener contenido La mitad del semillo improvisado Sobre un ritmo que me suena divertido Y a los mejores lo tengo conmigo Son la última pluma del nido Ese disparo sin ruido Que no da lugar a callar testigo Y dejen de hacer este tipo de cosas Que se ve que le sale muy exigido De BNI Una vez más un hat-trick Y se lleva el balón del partido Y no se equivoque Parece que está confundido Porque mi estilo Se hace otra vez hacer rap Y tener la comodidad De hacer ultra tranquilo No gustarle al regalo Ni gustarle al fe Solo hago lo que quiero hacer Y en este perfil me siento bien Y no pienso caer Para que entrar en crisis y lo logré Difícil y todo, eh A mí nadie me regala un puesto Me es inevitable serles honesto Por cierto, me arriesgo A decir que les alcancaría 10 intentos O mejor dicho, doble de recursos que yo Porque jamás llegarían a hacer esto Y estos gestos Que solo para los expertos Y hablo de saber al respecto No de un secundario completo Y no hablen de vecindarios Y no son del gueto Ni de sicarios Y no hay presupuesto Perdón, pero si yo mintiera Me daría vergüenza Rapearle al micrófono y textos No gustarle al real No, ni gustarle al fe Solo hago lo que quiero hacer Y en este perfil me siento bien Y no pienso caer Para que entrar en crisis y lo logré Difícil y todo, eh Para que entrar en crisis y lo logré Me ha gustado Esto es lo que más Más que nada porque se me ha hecho Muy pegadiza La letra me ha gustado O sea, me ha gustado muchísimo Encima tiene ahí la banda La batería y todo Me ha parecido muy bonita Muy bonitas entonaciones No sé A mí me ha gustado más Esto Me ha gustado mucho Y me gusta mucho Lo que me recomendáis Podéis seguir recomendándome abajo En los comentarios Si hay alguna cosa Que no reacciono Es porque ya la he visto O porque ya la conozco Y pues tampoco voy aquí A falsear y a mentiros ¿Sabes? Pero bueno Ya reaccionaré a lo mejor De Replik en los próximos vídeos Así que estáos atentos Si te ha gustado este vídeo Dale like Porque ya sabes Que el algoritmo de YouTube Me tiene ahí un poco agarrada Y hace tiempo que no Recomienda tantos mis vídeos Así que Échale un ojillo Al resto de mis vídeos Que también son La creme de la creme You know what I mean, baby Desde Madrid Te mando un besazo Muy grande Mira con estos labios Que me he pintado Con este pintalabios Que en realidad No es un pintalabios Es un cacao Pero te vuelve los labios rosas Mira Bueno ya está Porque ya me lo he puesto No lo vais a ver Pero da igual Un beso Y hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!